Música activism Invitame Invitame Arnold platform iPuta make puta madre cerre el juego no echo no me ha llegado nada yo ya te lo envie ay ya weı 5 horas despues ya llego al de mi estacion Oye no me dejo unirme Que esta pasando A ver reinicien todos Ah mira ya me dejo unir con macera Puta madre Ya lo inicie Mira encontré un botiquín Cállense Puta madre Ay pinche dar Ay mamá me es pinche dar Si seras Wey es que no se puso en el piso Mira Y otro wey Si wey Ven por mi Ven por mi bro Bri bra 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 No se apamon Ven por mi Ven por mi Puta madre No va que pinche que estas haciendo Pero nada solo Jumper Jumper No 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 Nada No 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 A- Atras Eric a tu izquierda Es que a la izquierda Ahí ahí Damn Me va a ver macera ¿que hago? Holy shit no, wey no me deja cambiar, que hago? ve, ve como esta el arma, ya viste? o tu como me ves? mira, te veo asi de rapido como? no se, donde, donde estoy? yo estoy atras de ellos, tu donde estas? digo bueno, donde me ves? no hombre, tu ya estas por latifundio gato mira? tu culo wey neta ya estas atrapado en un... ya cambiaste de arma? ve men, esto van a estar para youtube es mas lo voy a agregar en mi ultimo video que estoy editando ja, de que es el video? pues... de mama men ah, no, no, loco, 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 nooo se cae, se cae el otro Yo no tenía material Yo no tenía material Vamos a ver que hace Oh, caracoles Calagiado Lo tienes, ahí lo tienes, ahí lo tienes, va a romper a tu lado ¿Qué pedo? ¿Cómo le hizo el crack para subir así? Vamos con mi paso de atrás, eh ¿Cuál de atrás, güey? Atrás no me va a disparar a nadie ¿Cuál de atrás, güey? Le va a rushear a los ratos ¿Ahora o nunca? Ve, ve, por mi cadáver, debo de tener como material Ahí está, adentro Sí, aquí hay alguien, aquí hay alguien Ah, ese ratos es el que tiene mi material Ahí está, ahí está Ah, huevo Ahora sí, material Aún tiro está abajo Siempre que dices eso, güey, nos matan Ahora a ver si nos lo matan ¿Qué parezco a querer? No, no No, no